Es fundamental la elaboración de este plan de política criminal anual que mandata la Constitución y no perder de vista la visión del sistema en caso de que la Ciudad de México sobre seguridad ciudadana que involucra a la Fiscalía General de Justicia con los fines de salvaguardar las vidas, libertad y integridad, además del patrimonio de los ciudadanos. El artículo 44 de Constitucional Local es expreso y está vigente y no deja lugar a interpretaciones. Gracias por ver el video.